Acá lo vamos a tener tirando, esto está en vivo El tío que viene gatillando como un rayo Allá está la olla, ahí te pico, allá te pico, te pico Lo que pasa es que son blancas las bollas Me corro de la zona de peligro Ahí está, mirá Eso, mirá Vamos tío Bien, eh No tardó ni 10 segundos Y ya el rayo del tío clavó uno Vamos tío A full bien el tío Para Argentina pesca Estamos acá en la laguna La Turca Partido de Colorado Dorrego Así que bueno, para Argentina pesca Acá tienen un peje Vamos Chiquito pero va Va Eso Bueno, seguimos pescando Bueno, seguimos pescando